Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a Mew Magazine. La primera pregunta es sencilla. Habéis entrado como Lidia y como Hanna en Servir y Proteger y me gustaría saber cómo llega este proyecto a vuestras manos. Pues llegó en pleno confinamiento, en mi caso. En mi casa también, sí. No sé si es legal contar esto, pero cogí un taxi y fui a casa de un amigo a hacer, o sea, arriesgué todo para hacer el casting en su casa en mitad de la noche. ¿Cortamos ya? A ver, dije, vale, llegó este casting y digo, yo no lo puedo grabar sola, entonces fui a su casa como en plena noche y lo grabamos y volví a saber en verano para hacer el callback. Justo estaba haciendo una peli este verano y hice el callback creo que en julio o en junio, no me acuerdo. Sí, en verano. Pero a mí también me llegó en pleno confinamiento. Yo en mi caso me llegó en pleno confinamiento, pero bueno, confinamiento de junio, no el confinamiento de marzo. A mí es que en marzo, por ahí. Ah, vale, no. Yo en junio o así, estaba justo en Madrid rodando y me llamaron para hacer la prueba, entonces me estaba quedando en casa de un amigo y él me dio la réplica y así llego a servir a nuestras vidas. ¿Recordáis cuando tenéis la confirmación de que el personaje es vuestro, cómo analizasteis el personaje y desde qué característica especial empezaseis a construirlo? ¿Construirlo? Bueno, en mi caso, por ejemplo, el personaje es de una policía, entonces es un oficio que ya es la tercera vez que me toca interpretar de policía. Entonces, entre que ya es algo que conocía un poquito, aunque luego cada personaje le das tus pinceladas distintas, que me encanta el thriller o las series policiacas o sobre todo los documentales, casos reales me gustan más. Entonces, dejé de ver esos documentales como los veía siempre, como una simple espectadora, a ver cómo actuaban los policías, cómo se movían, sobre todo los inspectores, los secreta. Y un poquito me basé en eso. Y luego, ¿en qué me apoyé lo primero? Bueno, pues que es un personaje que no filtra, es un personaje muy sincero y eso me parecía muy divertido y muy atractivo a la hora de empezar como por ahí, ¿no? Con esa poca habilidad social y habilidad verbal. En mi caso, claro, yo había rechazado ya varias veces propuestas, bueno, castings, donde tendría que hacer de prostituta, porque dependiendo del papel y lo que yo veía en la separata y en los guiones, lo cojo un poco con cuidado, por ese cliché de la prostituta rusa. Lo que me gustó tanto de la historia de Hanna es que es una luchadora y no es un papel que se sexualiza. Y de hecho, cabe distinguir entre una persona que escoge libremente como trabajo, como ser trabajadora sexual, como una escort, y luego está la trata de blanca. Y a veces eso se confunde. En determinados guiones y en determinadas películas no se ve ese matiz. Entonces, en el caso de Hanna, ella era víctima de trata de blanca. Y salió de ahí y es una luchadora. Y me gustaba mucho ese arco de cómo empieza su vida de nuevo, cómo empieza a confiar, cómo empieza a abrirse. Y coger el personaje desde ese lado más oscuro, por decirlo de alguna manera, al principio. Y que se vea ese contraste cuando conozca a Lidia y se enamora y vuelve a creer y se abre también con Quintero. Entonces, pues, su búsqueda de la venganza, su búsqueda de volver a entrar en sociedad y creer y sanarse, me hizo apostar por este proyecto también. Porque a veces entran proyectos donde me parece que haces más daño a lo que es la prostitución y se cuentan las historias de maneras poco delicadas. Y cómo lo han hecho en Servir y Proteger me ha gustado mucho. Y por eso hice el casting y aposté. Me gustó, me pareció un papel muy bonito. A nivel emocional, ¿os resultó fácil empatizar con vuestros personajes? ¡Guau! Parece que no. Sí, lo que pasa es que, claro, me parece que a veces me cuesta decir la palabra puta o prostituta. A mí, a Karina. Entonces, parece que... Y ahí hay como esa pequeña lucha interna y me veo como a veces omitiéndolo cuando estoy haciendo una separata, cuando estoy haciendo una escena. Y me da como palo porque parece que la estoy juzgando, parece que me da miedo la palabra a mí. Entonces hay como ese pequeño... O parece que Hanna lo estuvo... Me da como mucho miedo que parezca que Hanna lo estuvo haciendo por propia decisión, cuando no, cuando la encerraron, la drogaron, la secuestraron. Y ahí parece que entro como a juzgar o parece que sí que me costaba entender que ella al salir de ahí siguiese haciéndolo unos meses por voluntad propia, pero porque entiendes que no sabe hacer otra cosa. Es lo que llevaba haciendo muchísimos años y supongo que no tenía papeles y no. Entonces ahí al principio me costaba como entenderlo. Cómo puedes llegar desde ese sitio de tanto dolor y tanto trauma y seguir ahí sin que nadie esté obligándote. Y tenía que empatizar con ella, entenderla, no juzgarla y decir, vale, pues esto es lo único que le sale a hacer. Es lo único que conoce. Ese dolor, ese como zona de confort, desconfort. Y ahí entré y a pesar de todo eso como que la comprendí y creo que la quiero aún más. Y en mi caso conecté fácil porque creo que es muy fácil de entender mi personaje. Porque, le explico, porque ella tiene esta forma de ser a partir de un trauma que le viene desde pequeña. Entonces todo el mundo tiene traumas o todo el mundo tiene como algo que superar y tal. Lo que pasa es que luego cada uno se trabaja lo suyo para ir evolucionando. Pues en el caso de Lidia creo que es una mujer poco trabajada. Yo como Thais me considero una mujer más trabajada, por lo menos más inquieta a la hora de empatizar con la gente. O a la hora de escuchar, ¿no? Cosa que Lidia le falta. Pero desde Thais veo claramente las personas que son así, ¿no? Personas que a lo mejor tienen esta forma de ser que no deja de ser un escudo por alguna inseguridad o tal. Entonces conecté muy rápido con ella porque la entendí muy bien y aparte me resultaba como muy divertido, ¿no? Como ir aprendiendo la actriz, o sea, que como el personaje va a ir aprendiendo a lo largo de la serie y como poco a poco se va abriendo. Ella conoce a Hanna y de repente Lidia ya con Hanna es muy distinta como es. De hecho, a veces hasta se le olvida que es policía cuando para ella lo primordial es su trabajo y el amor que siente por su trabajo. Y conoce a Hanna y a veces nos reímos en las tramas porque es como de llega Hanna y yo ya me olvido que soy policía. O sea, puede ser que ella no vea ni sangre cerca ni nada, ¿no? Es como, entonces eso me parece muy tierno y sí, como de muy fácil conexión. ¿Qué creéis que encuentra Lidia en Hanna y Hanna en Lidia? Pues entre ellas, al principio, todo empieza por un flechazo, ¿no? Supongo que por algo físico, ¿no? Sí, creo que es como algo físico, bueno, pues como pasa la mayoría de las veces, que luego a lo mejor abren la boca y ya dices, hostia, vámonos, ¿no? Vale, pero en el caso de ellas, pues no, yo creo que en el caso de Lidia lo que le atrae de Hanna es que cómo es ella con Hanna y el misterio yo creo que lleva a ella, el no conocerla, no acabar de conocerla nunca, pero aún así saber un poquito más. Luego creo que también Lidia coge un poquito la figura como de, ya no solo por su forma de ser y por su oficio, pero coge la cosa esta de protección, ¿no? De protegerla, es camarera en un bar, es como, hostia, a ver quién se le acerca o... Y de hecho hay una escena donde el hombre me ataca y entra ella. Sí, sí, y no por falta de confianza o por esta cosa de, yo soy más fuerte que tú, sino como que le nace de ella, ¿no? Ella viene de una familia donde es la hermana mayor y la hermana mayor desaparece, ¿no? Entonces siempre tiene como ese instinto de proteger. Hay un concepto en inglés que me gusta mucho que se llama hurt locker y es cuando te enamoras de alguien que tiene cualidades que te gustaría tener y no sé, es como para mí, para Hanna, Lidia tiene la vida y su forma de ser para Hanna es todo lo que ella carece, en cierto modo, entonces es esa admiración, amor y esas cosas que ella cree que le faltan y la confianza, el poder tener un trabajo digno, estar rodeado, estar en tu país, estar rodeado de tu gente, de tu familia y su forma de desenvolverse y tiene esa confianza en sí misma. Entonces creo que son cualidades que Hanna admira mucho y le gustaría tener o haber podido desarrollar, pero no tuvo las circunstancias como para desarrollarlas. Y eso es lo más bonito que también me gusta mucho, que contigo soy de una manera que no soy con ningún otro personaje. Porque despierta en mí algo que, porque con los demás tengo que ser más dura, más fría, más distante y contigo es como muy dulce y abierta. Entonces es como un contraste que me gusta mucho enseñar entre nosotras, sí. Yo creo que Hanna y Lidia son dos personajes muy mentales, muy controladoras, pero que cuando están juntas se les olvida eso y se dejan llevar y de repente dejan de ser todo lo que eran o todo lo que creen que son. O todo lo que tienen que ser para sobrevivir. Exacto. Sí, siempre me dicen vuestros compañeros de profesión que es muy importante cuando uno está rodando centrarse en el compañero o compañera que tiene enfrente, cuando además se tiene que narrar una historia de amor. ¿Cuánto de importante es ese feedback, el fluir al mismo nivel, centrarse no en una misma sino en la persona que está enfrente? Bueno, ¿cuánto de importante es la pregunta? Bueno, es que es todo porque no sirve de nada que tengas a un pedazo de actor o a dos pedazos de actores o dos pedazos de actrices que una se crea la historia y la otra no, o que no haya feeling, o que no haya... A veces es que no sé exactamente qué es ese entendimiento o formas de ver la profesión, de respetar la profesión. Sí, porque no sé si te ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado que fuera del set pues conecto mucho con la persona con la que tengo que hacer la historia de amor y genial, pero que delante de las cámaras hay como algo que no... O que tú crees que está bien, pero luego lo ves en pantalla y no lo crees. Pero con nosotras ha sido como... Y mira que no nos conocíamos antes de empezarlo ni tampoco habíamos ensayado o intentado trabajar ese justo punto, pero cuando me pongo delante de la cámara, la miro y me lo creo. Me lo da lo que yo necesito para creérmelo. Sí, en mi caso igual. ¿Pero qué es? No lo sé. No sé, creo que es algo de cuestión de energía de... No sé qué es exactamente. Pero bueno, en este caso... Hemos tenido suerte. Ha salido bien. Hemos tenido suerte. Exacto. Cuando he podido hacer entrevistas a actrices que dan vida a historias de amor entre mujeres, siempre les pregunto si cuando uno ha empezado a dar vida a una mujer que se le ha enamorado a otra mujer, de pronto descubre esa necesidad que tiene el público y que a veces ni siquiera el público a lo mejor es consciente de esa necesidad, porque siempre se genera como un fenómeno fan muy potente. La verdad es que sí. En nuestro caso sí, se ha creado un fenómeno fan muy fuerte y muy rápido, porque nuestra historia de amor en emisión acaba de empezar con aquel que dice. Entonces, tenemos casos muy cercanos de historias de parejas del mismo sexo, que sean mujeres o hombres, y sí que conocía ese... Entonces digo, bueno, esto será igual otra más, pero sí que es verdad que creo que la gente lo acoge muy bien con ganas y creo que sí que hay una necesidad de contar historias de todo tipo y de... Estamos en el siglo XXI y es que la realidad supera a la ficción, esto se dice, y es que es real. Entonces lo que se cuenta siempre va a quedar más corto de lo que realidad es. Sí, no sé qué más añadir, pero sí. Y además, siendo yo rusa, bueno, rusa ucraniana, es envidiable cómo se acoge en España y el cine que se hace y la visibilidad que se da a esas historias, porque claro, mi país es impensable. Y cuando se toca es desde un punto de vista negativo, evidentemente, de cómo afecta al entorno y que está mal. Entonces me encantaría que mi país pudieran contar historias así y que el público lo acogiese así, porque es evidentemente que hay gente en mi país que evidentemente es homosexual, pero no lo puede ni contar, ni decir, ni crear historias, ni se atreven a escribir cosas así. Entonces es muy bonito lo que pasa aquí, lo que se ve en el cine, en la cultura y cómo se abraza por la audiencia. Es guay. Tenemos mucha suerte donde vivimos. ¿Creéis que la falta de visibilidad siempre suele venir a cargar, en cierta medida, por el miedo a lo desconocido? Claro, es que estando en España, no sé, creo que, ¿no creéis que se da mucha visibilidad? Y no hay ese miedo, desde hace muchos años, a mostrar historias así. Sí, pero aún así son pocas, yo creo, ¿no? Porque por eso mismo enseguida cuando algo aparece, ¿no? Porque si no, no se oye, ¿no? Por eso lo cojo. Por eso cuando algo aparece, ¿no? Hay tanta acogida o tanta crítica, da igual, lo importante es que se hable, ¿no? Creo que cada vez hay más, cada vez va a haber más y creo que es que al final se tiene que normalizar y no tiene que haber ni cine LGTB, ni cine hetero, ni nada. Tiene que ser algo completamente normal. Es una historia de amor. Exacto, la ficción es contar historias y las historias, da igual de dónde sean, de quién vengan. Entonces yo creo que cada vez se va a ver más. Sigue habiendo esta cosa de dónde venimos y creo que seguirá habiendo mucho. Y igual que siguen habiendo muchos más proyectos a la hora de actores y actrices, muchos más mejores papeles para hombres que para mujeres, aunque va cambiando la cosa. Pero sí que es verdad que en los proyectos es, ay, pero buscan hombres o las figuras protagonistas o el héroe, ¿no? Pero bueno, poco a poco, poco a poco, ¿no? ¿Cómo se consigue equilibrar la energía de un personaje diario con la de una misma? Pero no, no, ve las ojeras. Mira las ojeras. Jano no acaba ni empieza, está todo ahí y ya está. Digo, como mañana tiene que salir, pues ya está, que se quede. A llegar a casa. No, es complicado. O sea, una diaria, además, bueno, tú has trabajado, para mí es una primera experiencia de trabajar tanto y nada, el fundamental es el descanso y cuidarse. Pero claro, es como que personalmente para mí es eso, nunca llega a ese punto de desconexión, porque terminas de rodar, llegas a casa y ya tienes que estudiar para mañana. Entonces, como que es, igual los fines de semana es como no consigo tampoco desconectar del todo con el nivel de trabajo que hay. No sé si tú llegas a... Sí, o sea, estar en una diaria es vivir con papeles en el bolso siempre, porque siempre tienes el texto en el bolso, porque cualquier oportunidad que tengas de espera o tal, estudias. Creo que es un trabajo admirable. Ya lo pensaba antes de trabajar en diaria, porque el ritmo que se rueda es bestial. Entonces, al final, lo que te tienes que imponer es unas rutinas, si quieres acabar más o menos sano, porque si no, entre los horarios de locos, el texto a estudiar, y sí, es aprender a desconectar y ya está. Lo que pasa que en los tiempos de ahora, ¿qué haces? ¿Dónde te vas? ¿Al barco o los amigos? No puedes. Entonces, bueno, pues haces... Yo es que, por ejemplo, soy muy de rutinas, entonces, pues bueno, pues el deporte, llegar, deporte, estudiar, dormir. O sea, es que no hay tiempo para más. El fin de semana, sí, fin de semana de campo y de relajar y estudiar. Y esto, es que no. Exacto, sí, sí. Y ya para terminar, sin demasiados spoilers, ¿cómo describiríais lo que vamos a vivir con Lidia y Hanna? Tengo caca ahora en la cabeza, que es que, aunque quisiera spoilearte, tengo que, a ver, céntrate. Bueno, pero si lo cogiéramos así como algo metafórico, sería como tormenta, arcoiris, tormenta, arcoiris, arcoiris, tormenta. ¿No? ¿Qué es decir? Conmoción, el emoticono de la rubia haciendo así. La que hace la rueda. El emoticono de la que hace la rueda. Es un constante tira y afloja, y que somos muy orgullosas las dos. Entonces, eso también en muchas escenas como, ¿no? De, ah, no, no, bueno, no sé, yo tampoco, vete, vale, ¿sabes? Como entonces eso no alarga aún más. Hay cosas que no decimos, no podemos decirnos. Entonces, eso hace que... Claro, creo que... Sí. Perdón. Creo que va a ser... Vamos a contar una historia muy bonita. Es que, claro, nosotros tampoco llevamos tanto rodando. Y aún nos queda mucho, pero creo, por lo que nos han contado, qué puede pasar. Creo que vamos a contar una historia muy bonita, muy larga, con lo cual creo que el público también se va a poder acoger o identificar en momentos como puntuales, ¿no? Y sí, creo que los caracteres de nuestros personajes pues darán vidilla a esa historia. Pues muchísimas gracias, chicas. De nada. Muchas gracias. Qué bien que se me oye. Muchas gracias. Muchas gracias.